Pescado, tapas, pasta y carne. Estamos con los chicos de Cuchinare. Falta uno, ¿no? ¿Faltan dos? Falta dos. Dos faltan. Valvo postres y trago Matías Merlo. Sí, es verdad. Bueno, chicos, tuvieron un año del 2017, mucho laburo. Y bueno, acá salen los resultados. Estamos tan premiados. Están nominados, nominados. Todavía no estamos premiados, ojalá que sí. Ojalá. Bueno, ustedes pueden estar premiados, nosotros no. ¡Somos todos un equipo! Si llegamos a ganar este premio, vamos a entrar a todos Canal 13 a comer al estudio de Cuchinare. Ya tú sabes. Todos vienen a comer nuestra comida. Me llegó el rumor del sexto que están pidiendo su comida, que suba el sexto la comida. Bajan, algunos bajan y ya va a empezar a subir porque están medio... No llega, no llega el sexto, no llega. No suenan los teléfonos para pedir comida. Bueno, cuénteme, ¿qué siente con este programa que fue creciendo de a poco y que hoy, bueno, está el resultado de hoy acá presente, ¿no? Estamos, yo particularmente estoy muy contenta, la verdad, sobre todo cuando nos nominan y es para todos una alegría. Así que ojalá que salga todo bien y ganemos el premio. Bueno, y eso va en boca de todos o cada uno tiene una sensación distinta, como por ejemplo... A ellos les parece una mierda, solamente a mí me gusta. Hablá por vos, hablá por vos. Para toda la gente del interior, yo soy de Entre Ríos, de Concordia, vivo en Santa Fe. Y para nosotros esto es muy importante, así que le mando un saludo a toda la gente que está mirando ahí, obviamente. Y para nosotros este premio vale muchísimo. Bueno, muchas gracias chicos, ojalá que lo puedan ganar y nos estamos viendo adentro. Bueno, si lo ganamos venía a hacer una nota de nuevo y comemos todos juntos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches.